Para muchas personas estos días de cuarentena son como una bendición, como una gran oportunidad de poder estar con sus familias, con sus hijos, porque en realidad sabemos que hay muchos problemas. Uno no está trabajando, tiene muchísimos conflictos que resolver, pero estamos forzados a estar en casa, así que tenemos que tratar de aprovecharlo de la mejor forma posible. Mucha gente tiene esta increíble actitud positiva y disfruta, es como que uno siempre dice durante el año o ojalá tuviera yo la oportunidad de estar un poco más con mis hijos, de tener menos trabajo, ahora no hay que ir a trabajar todos los días, tenemos esa oportunidad y no hay que desaprovecharla. Para mucha gente, sin embargo, esto no es posible. Mucha gente está muy preocupada, ya sea por razones de salud en sus familias o porque están preocupados por el futuro, por sus trabajos, por sus comercios, porque están perdiendo sus ahorros, por la incertidumbre y lo que va a pasar después. Muchos hombres tienen, si bien no están trabajando en su cabeza, no para de trabajar 24 horas al día pensando en eso y eso trae muchísima ansiedad. Las mujeres también están más ocupadas que nunca, haciendo tres comidas por día, ocupándose de tener la casa en condiciones. Y los niños, bebés, niños chicos, adolescentes y el marido, me lo he tirado por ahí, todo eso hace que en términos de Shalom Bait, de paz en el hogar, muchas parejas, muchas familias estén sufriendo ahora mismo de muchísima tensión y todo eso no contribuye a Shalom Bait. Les quiero dar tres tips para tratar de sobrellevar esta situación en que, si Dios quiere, pronto podemos estar todos bien de nuevo o mejor de lo que estábamos antes. En primer lugar, tener una paciencia ilimitada. No podemos dejar que la ira, el enojo se apodere de nosotros. Tenemos que controlarlo. Si no controlamos la ira, la ira, el cas, el enojo, puede llevar a agresión, puede llevar a ofender, puede llevar a hacernos decir o hacer cosas de las cuales más tarde nos vamos a arrepentir muchísimo. Si estamos a punto de perder la paciencia, aislémosnos incluso un poco más en alguna parte de alguna habitación o en una habitación, encerrémosnos, contemos hasta 10 o hasta 100 o las dos cosas, relajémonos, respiremos hondo, tomemos una ducha, ejercitemos, hagamos ejercicio, lo que sea, con tal de no descargar nuestra ansiedad y nuestro enojo de nuestra esposa, de nuestro marido, de nuestros hijos. Eso es lo primero. Nuestra paciencia tiene que ser en este momento ilimitada. En segundo lugar, tenemos que hacer como una tregua con nosotros mismos. En estos momentos no hay posibilidades de elegir nuestras batallas, porque no hay batallas. Tenemos que hacer tregua, vivir en paz, ser un poquito más ciegos, más sordos, más mudos, no ver, dejar pasar las cosas para un mejor momento. A veces hay que hacer una elección en nuestra vida de pareja, entre tener razón o estar contentos. Y muchas veces mucha gente, porque quiere tener razón, insiste, 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 sacrifica su felicidad. En este momento, más que nunca, tenemos que dejar de lado el querer imponer, tener razón en una discusión que tenemos con nuestra esposa, con el marido, y tratar de concentrarnos en paz. Tenemos que ser el influencer de nuestras casas, ser positivos, ser la voz de la razón, ser la voz de la paz. Nuestros hijos, en un futuro no muy lejano, lo van a apreciar, van a recordar cómo nos comportamos en este momento de cuarentena, y les vamos a dar a ellos una lección invaluable, muy, muy importante, de cómo afrontar un momento de crisis. Y lo último que les quiero decir es, el número tres, es que tenemos que recargar nuestras pilas acercándonos más a Hashem, a Dios. Tenemos que hablarle a Dios. La mejor forma de rezar para el Yehudí es esa, es hablarle directamente a Dios en segunda persona, contarle lo que me pasa. De cierta forma, descargar mi frustración frente a Él, llorar frente a Él. Y pedirle, no solamente que nos proteja y nos mande buena salud, refuájlema, sino que también nos dé la sabiduría para controlar nuestro enojo. Que nos dé la fuerza para tener más paciencia. Que nos dé y nos bendiga con el poder de dejar pasar, que es tan importante. Finalmente, que nos bendiga con shalom, con paz. La paz interior es lo más importante para que podamos transmitir e inspirar paz a todos los integrantes de nuestra familia. Quiero desearle a todos que tengamos un Hag a Pesach, Kasher, Besameach. Que todos estemos bien, sanos y muy contentos este Pesach. Adiós.